El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el alcalde Enrique Rivas Cuellar entregaron la primera y segunda etapa de pavimentación al predio fiscalizador del Puente Internacional 3, acompañados de funcionarios estatales y municipales, así como empresarios del ramo transportista y aduanal. El mandatario estatal felicitó al alcalde y a los empresarios nolaredenses por la visión de desarrollo que tiene que ver con la competitividad, generación de empleos y como gobierno generar condiciones para hacer atractivo Nuevo Laredo y Tamaulipas. La primera etapa de dicha obra es una superficie de pavimentación de 2.100 metros cuadrados que incluye desmonte y despalme, señalización alumbrado público y reubicación de cámaras, mientras que la segunda son 2.123 metros cuadrados con cruce plumal, muros, barandal y señalización. En su intervención, el gobernador mencionó de manera textual que los transportistas son los actores importantes de Nuevo Laredo y con esta obra se va a facilitar hacer maniobras, reducir costos y tiempos para ser más competitivos y evitar multas, celebró la visión del alcalde, que quiere decir que es una de muchas acciones para trabajar de la mano, en conjunto con gobierno del estado y municipio. Cabeza de Vaca dijo que en Nuevo Laredo se ha incrementado el flujo por más del 10%, considerando un indicador importante ya que como gobierno municipal y estatal es crecer y crear condiciones de infraestructura y exhortó a no quitar el dedo del renglón para trabajar de la manera coordinada compartiendo la visión.